de la semana. Buenas noches, bienvenidos, toda la terapia familiar y toda la terapia de pareja a partir de este momento para ti, aquí, el romance noventa y cinco siete, la estación positiva. Terapia de urgencia, con muchísimo gusto, mi hija es víctima de bullying, ese es el tema que tenemos hoy, aquí, y ahora, mi hija es víctima de bullying. Ayer tuvimos un programa muy interesante con el secretario de educación, mi querido Carlos Herrera, vino también mi querida Rosa María Hernández de CAPSI, y vino también la doctora Méndez Rey, estuvimos a ir hablando aquí sobre algunos temas interesantes relacionados a mitos y realidades de la educación en Chihuahua, y pues bueno, hoy estamos hablando sobre bullying escolar, precisamente, no a raíz del tema de ayer, sino porque los mensajes que ustedes están haciendo llegar aquí a terapia de urgencia, pues tienen esas temáticas. Yo te agradezco por entrar a la página de Facebook de terapia de urgencia y enviarme ahí tu comentario, tu realidad, tu tema, para que nosotros podamos aquí provocar reflexiones que te ayuden a moverte un poco de lugar y a que regrese el equilibrio, la paz, la tranquilidad a tu vida. Recuerda que no es importante lo que te ocurre, sino la forma en la que respondemos a lo que nos ocurre, y aquí en terapia de urgencia queremos que estés bien. Recuerden que si tenemos mejores personas, tendremos mejores familias, y por supuesto tendremos una mejor sociedad. Nosotros queremos erradicar ahora y de una vez por todas la violencia de género, la violencia sexual infantil, también queremos erradicar, hacemos ejercicios de prevención de suicidio, y por supuesto queremos que nuestros hijos tengan mejores, mejores escenarios de convivencia, mejores escuelas, un mejor país. Muchas gracias a todos por ser parte de terapia de urgencia, mi hija es víctima de bullying, saludo a la gente que me escucha en Torreón, en Monclova, en Sausillo, ay, qué raro me están escuchando en Sausillo, la gente que está también en este momento en delicias, gracias, la gente de Buenaventura. Voy a ir otra vez a la escuela de Buenaventura, que es la treinta cuarenta y siete, me invitaron a dar una conferencia sobre el ABC de la disciplina en el aula, y para los papás, la de siete hábitos de padres con hijos exitosos, ¿se acuerdan de esa conferencia? Bueno, pues voy a estar ahí, y yo encantadísimo, gracias por invitarme, el profe de allá se llama, bueno, ahorita me acuerdo, es mi querido profe, ahorita me acuerdo, yo te mando un fuerte abrazo, gracias por escuchar Terapia Urgencia, nos escuchan allá de nuevo, Casas Grandes también, bueno, el profe Robert que está en Casas Grandes, le mando un fuerte abrazo, que nos escuchan siempre, la gente de la Providencia, gracias, gracias Chihuahua, que están bien atentos, la gente en Aldama, Chihuahua, la gente en Aldama, que los aprecio mucho, allá hay un cecido, no sé qué, es una prepa, que ya me han invitado dos, en dos ocasiones, y me la he pasado muy bien, siempre salen buenos temas, siempre salen buenas convivencias allá, con la gente en Aldama, en ese cecitecho, cecit, si alguien, este, me puede decir, por favor, cómo se llama el cecite allá, se los agradecería, gracias, un abrazo para toda mi gente, querida, linda y hermosa, de Aldama, y mi gente en Estados Unidos, gracias a la gente que se está reportando a partir de este momento, toda la Unión Americana, www.romance957.fm, no, romance 957.fm, nos están escuchando por medio del internet, gracias, estoy viendo ya sus mensajes, gracias por estar aquí, en terapia de urgencia, para mí es un gusto, un placer saludarles, yo soy su amigo Sergio García, recuerden que me pueden localizar, por supuesto, en la consulta, aquí puedes mandar tus mensajes, Clínica Chihuahua, consultorio 4002, los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. Gracias, y tenemos el teléfono de WhatsApp, por favor. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Bien, muchas gracias. Mira, me mandaron un mensaje muy bonito, que, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendarías decir a tus amigos, ya cuando eres adulto? Para los amigos, sería este, fíjate, lo voy a leer brevemente, y de una vez, después de leerlo, le voy a entrar al caso. ¿Ya dije el teléfono de WhatsApp? No. ¿No? El teléfono de WhatsApp. Ah, tenemos llamada, buenas noches. Doctor Sergio García, paciente en línea. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Doctor, pues primero agradeciéndole la oportunidad porque es muy difícil encontrar quien trae la llamada. Ah, pues es que ya sabes, somos famosos. A ver, platícame, échale la de la noche. Mire, pues con mi equipo, primero, pues, primeramente. Ajá. Le quiero exponer mi caso, a ver si me puede ayudar en mi explicación. Ajá. Mi tema es... Tantito a tu, bájale tantito a tu, a tu, tu micro, digo, a tu radio, para que no se vicie, por favor. Eso, porque es un feedback. Ahí que me escucha bien. Sí, ahí te escuchamos excelente, échale. Mi tema es muy sencillo. Échale. Este, yo sigo viviendo con mi pareja a pesar de que me dio. Y siento que estoy con ella solo por mi hija. Este, ya no siento atracción, no siento la convivencia, no siento muchas cosas que sentía antes de, de que me enterara yo por medio de las redes sociales, puesto que cuando las cosas se saben, se saben, y se saben a veces de la manera más fea. Sí. Yo, pues, hay una persona que vive de su trabajo y trabajo demasiado. Esa fue la excusa que ella me dio cuando yo me enteré. Ajá. Este, duro tres meses, pues, siendo la cara prácticamente. Este, tuvo tantas oportunidades para decirme la verdad. Nunca lo hizo. Este. Y mi pregunta para usted sería, ¿por qué sigo viviendo con ella? Si no siento yo ya esos sentimientos. Yo, yo mi pretexto, pues, me agarro de mi hija, porque mi hija fue muy deseada y no me gustaría, la verdad que creciera al lado de, de otra persona, otro, otra persona que le dijeran, pues, ah, o sea, estoy tan celoso de mi hija que no puedo pensar ni siquiera en esa. Posibilidad. Ok. Y por qué no, por qué no pensar que a esa niña la va a pasear otro padre y la llevará de la mano al cine y y disfrutará con ella de su infancia, ¿por qué no? Hoy, es una pregunta medio dura para mí porque como que me estoy sacrificando, ¿no entiende? Por tal vez estar junto a ella y verla crecer, verla personalizada y verla feliz. Tal vez me sacrifico a mí mismo, no intento salir con otras parejas, me he aislado, me he vuelto muy ermitaño, me refugí en mi trabajo, pasé en terapia, al menos yo creo un año completo, he ido a retiros, he buscado ayuda prácticamente y pues ella me dice que lo intentemos, pues, este, que le va a echar muchas ganas, pero siento que no va a ser igual, siento que, que por ese lado la voy a la fuma y mi confianza se fue por parte de, de ella, yo siento que mi confianza se fue. ¿Ella viste mensajes de ella, este, fue infiel? Lamentablemente, pues me enteré por las redes sociales, porque las redes sociales tienen sus dos ciclos, o trabajas, o tienes tiempo de ocio para, 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 a, abocarlo a malas, a malas prácticas. Sí. Y pues ella tenía tiempo de más, pues a mí me habló la esposa de la otra persona y me lo confirmó, pues la confronté cuando me enteré, no lo negó, al contrario, pero nunca me supo explicar por qué lo hizo, ella solamente decía que porque yo trabajaba demasiado. Y yo soy una persona que, pues, fue criado mucho a lo antiguo, que valores muy arraigados con, con mis padres, y siento que, que no me merecía esto, puesto que yo la tenía idealizada a mi pareja. Ajá. Este, no le faltaba nada, ni económica, ni de ningún sentido, yo sentía que, que estaba bien y todos los días le preguntaba, si me amaba, si me extrañaba, yo siento que soy una persona amorosa, pero, no sé qué pasó, no sé cómo la envolvieron, no sé cómo cayó, y, pues, ni siquiera lo comprendo por qué lo hizo, ni ella lo entiende tampoco, porque dice que ni siquiera sabe cómo cayó en esa, en esta situación, no lo sabe explicar ella tampoco, no lo supo explicar con el psicólogo, ella solamente dice que no sabe cómo lo hizo, cómo pasó, y, pues, lo siento mucho, que, 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 me necesito una oportunidad, y, también he ido a terapia y todo, pero, yo no puedo, yo sé que no puedo. A ti, entonces, quien te lo dijo fue una, este, ah, la esposa del, del hombre. Dani Palacio, pues, la esposa de, del susodicho, del susodicho, fue la que me lo confirmó. Ok, hoy, ¿cómo te sientes? Hoy. Sí. Después de. De todo lo que has vivido. De un año, y lo que va de este, porque pasó en octubre del año antepasado. Solamente haga, haga de cuenta, porque estoy viviendo como si fuera con una ronda. Con, con un ronda. Con un ronda, con una renta de una casa. Este, y me han, me han tocado posibilidades de, de intentar salir con otras personas. Ajá. Y ella tiene miedo de que llegue a mi vida alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. Ella vive con ese temor, con ese miedo de que, de que yo la deje. Sí. Y yo le estoy muy sincero a ella, le dije, ese día que llegue ese momento, yo no te voy a mentir, yo te voy a decir la verdad, ¿sabes qué? Es conmigo otra persona, pero yo no te voy a mentir. Claro. No tengo esa calidad moral. Claro. Siento que el haber tenido tantos meses para habermelo dicho, pues, creo que fue suficiente para, para que el engaño fuera más, más, de manera más fea. Hay daños ocasionales, hay daños permanentes, y el que tú me hiciste fue permanente, porque he visto mi ego, demasiado, mi orgullo, me hiciste sentir una persona muy pisoteada. Entonces, el que está hablando es tu orgullo. Pues, siento que sí. Ahí está. Ahí te va, amigo. Fíjate bien, ahí están mandando un chorro de mensajes, dicen, y si él hubiera sido infiel, él hubiera pedido que ella lo perdonara, hubiera insistido. Mira, dice aquí, dice, él no quiere o no sabe, pero a ella le faltaba algo, ella estaba descuidada, por eso cayó. Lo sigo leyendo aquí los mensajes. Dice, que la perdone. Él lo que pasa es que no la quiere perdonar. Bien, amigo, voy a decirte dos o tres cosas. Te agradezco tanto por llamar, y esto es una, es un ejercicio, eso que estás haciendo es un ejercicio para hacer a un lado tu orgullo, y pedir ayuda. Eso es humildad, eso es querer empezar a sanar. Te voy a decir por qué tú no te has ido de la casa. Cuando se crea el compromiso de una relación, la pareja siembra una semillita. Entonces, cuando siembran la semillita juntos, preparan la tierra, buscan un lugar especial, y luego harán un poquito ahí la tierra, le echan a bonito, y de repente ponen la semillita. La semillita la empiezan a regar con detalles, con besos, con abrazos, con caricias, con detalles. La empiezan a regar, y la empieza, la plantita empieza a crecer para arriba, pero también para abajo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa planta? Que cuando se va para abajo, va creando raíces grandes y profundas. Hay relaciones que esas raíces grandes pueden ser gruesas, o hay algunas que son delgadas, hay algunas que son pobres, hay algunas que son ricas, y las de ustedes se fueron hacia abajo. ¿Y qué ocurrió? Que a lo largo del tiempo, a lo mejor descuidaron un poco a esa planta que iba creciendo para arriba y para abajo. Para abajo estaba creciendo con raíces, y para arriba estaba creciendo medio fea, medio que a veces le faltaba agua, medio tristona, de repente se le caían las hojas, de repente la seguían regando. Bueno, cuando ella se sintió como se sintió, cuando ella se descuidó, cuando ella se dejó llevar, hace cuenta que le dieron un machetazo a la planta, al arbolito, y pum, lo derribaron. Ya no existe árbol, pero siguen existiendo las raíces. Lo que te está pasando a ti es que no hay árbol. Tú caminas por la tierra, somos como dos rumies, ya no nos conocemos, ¿no? Ya no, ya parece que ya no te amo, pero realmente abajo siguen estando las raíces, y esa es la que, eso es lo que los sostiene. ¿Qué ocurre? Cuando los árboles se caen, los tiramos, los machetamos, los cortamos, si tú empiezas a regar, es posible, no en todos los casos ocurre. Si tú lo empiezas otra vez a regar, es posible que empiece otra vez a crecer. Aquí la cosa es, si acepto perdonar o no acepto perdonar. Pero te quiero decir otra cosa, no te estoy pidiendo que olvides, no, porque el olvido no depende de ti, el olvido está en la memoria, y la memoria es inconsciente. Tú vas a recordar esto toda tu vida, pero aquí el asunto es si lo recuerdas riéndote, o si lo recuerdas llorando, es decir, si lo recuerdas ya trascendido como algo que no duele, o si lo recuerdas, mal y sufriente. Te voy a decir algo, si tú te fueras hoy de tu casa, seguirías sufriendo, y pasarían diez años, y seguirías sufriendo, porque no lo trascendiste, porque no lo trabajaste, porque no la perdonaste, independientemente que estuvieras con ella, o no. Tú no hayas donde esconderte porque no te encuentras a ti mismo, ni estando en la casa, ni tampoco estando fuera. ¿Qué te recomiendo? Tú necesitas sanar las heridas de la infidelidad. Tú necesitas primero estar bien tú para poderla amar a ella. Tú no puedes amarla, no puedes abrazarla, no puedes entregarte a ella, aunque ella te ruegue, porque no puedes, porque todavía no está en ti el soltar ese, ese ancla que amarraste en tu pescuezo de su pie, y que te aventaste al mar, y que te estás ahogando en el fondo, mientras ella está arriba, pues tratando de vivir su vida de la mejor manera, y tú ahogándote. Sí, de hecho, yo quedé muy destruido, o sea, hasta quise olvidar mi trabajo, me retiré hasta del trabajo cuatro meses, quise hasta perder todo. O sea, me quise olvidar solo, quise tocar mi vida solo, y no sé, o sea, me sentí demasiado lastimado, demasiado, y hasta ahorita tengo la valentía de poder hablar con usted. Sí. Fíjese. No, y en otro momento no lo hubieras hecho, porque tu orgullo te hubiera seguido cegando, y ahí hubieras continuado, este, sin hacer nada al respecto, pero ya comenzaste. Quiero que vengas a terapia, date una chance, vete ahí a la clínica, consultorio 402, quiero verte. Yo estoy completamente seguro que con uno, con dos ejercicios, vas a, vas a poder trascender esto, y poco a poco ir recuperando la fuerza, ya sea, fíjate bien, primero la fuerza para ser feliz con ella o sin ella, en tu persona, tu integridad, como, como un ser que merece y que vale muchísimo por el simple hecho de existir, y dos, para poder reconocer, si le das para adelante perdonándola, amándola, y aceptándola, o la sueltas, y aceptas que otro hombre ocupará tu lugar. ¿Cómo suena? Entonces, me dejo consultorio 402, doctor. Clínica Chihuahua. Clínica Chihuahua. Sí. Entonces, quédate aquí, ahorita te voy a dar mi teléfono, me vas a marcar, y Dios nos va a ayudar. Sí, bien, doctor, te agradezco. Órale, pues, te mando un fuerte abrazo, y gracias por estar en Terapia de Urgencia. Seguimos adelante, estamos hablando de, bueno, varias cosas, este, esta llamada, pues, entró, y por supuesto que la un poquito a un lado, lo que tenemos preparado, pero, eh, lo que queremos es que tú estés bien, ¿sí? Que podamos salir adelante con todas estas cosas que nos pasan. Le quiero mandar un saludo a la Aliquita Regué, que me está escuchando, Alica. Mami, pequeña, Alica, ¿cómo estás, bebé? Y le mando un saludo a María Félix, que tiene ahí a la pequeña Alica, gracias por estar aquí. Voy a leer esta carta que me encantó, antes de ir al caso, y escúchenla con mucha atención. Si yo pudiera dar un solo consejo para mis amigos, sería este. Tengan hijos, al menos uno, pero si es posible dos, tres, cuatro. Nuestros hermanos son el puente a nuestro pasado, y el puerto seguro para el futuro. Pero tengan hijos. Los hijos nos hacen mejores humanos. Lo que un hijo hace por ti, ninguna otra experiencia lo hará. Viajar por el mundo te convierte en alguien exitoso y es gratificante. La independencia es riquísima. Aún así, nada te cambiará de la manera tan permanente como te cambia un hijo. Olvídate de esa historia de que los hijos cuestan. Los hijos te hacen una persona de consumo consciente y económico. Pasas a comprar ropa en un outlet, porque al fin y al cabo es solo ropa. Y tus tenis del año pasado todavía están nuevos y cómodos. Duran cinco años más. Ya tienes otras prioridades. Bueno, esa es una carta que me mandaron y que habla de tener hijos. Ten hijos, porque precisamente tienes mucho que aprender. Ten hijos, porque el mundo necesita que seamos mejores personas en esta vida. Y a veces los hijos, los hijos son la mayor bendición de la vida. Bien, este es un mensaje para las personas que a veces se niegan a tener hijos. Muchas gracias por estar aquí. Bien. Gracias, papá. Ay, mira nomás la lica lo que me manda decir. Mira, Verapuplo, mira. Gracias, papá. Ay, ya, ya, ya está hablando esta. La pequeña ya está hablando. Ay, mi muñeca, mi lucero de mi corazón. Bueno, vamos a un corte comercial y pues estamos en terapia urgencia. La lica. Ok, bueno, es una larga historia. Es una reinita a mi sobrina, a su mami. La saludo también con mucho cariño y mi madre que está cuidando la pequeña lica. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos. Terapia de urgencia para ti. Estamos de regreso. Estamos de regreso en terapia de urgencia. Gracias a todos por estar aquí. Mi hija es víctima de bullying. Hola, doctor. Quiero comentarles sobre un problema que nos aqueja a mi hija y a mí. Mi niña tiene trece años y como ya mencioné, está en secundaria. Recién iniciado este ciclo escolar, la cambiamos de escuela debido a que en la anterior tenía problemas de conducta y calificaciones y decidimos cortar por lo sano e inscribirla en otro lugar. Quiero mencionar que mi hija desde siempre ha sido voluble. A veces está de mal humor. A veces simplemente se vuelve introvertida y no platica con nadie. En su anterior escuela tenía dos amigas, quienes yo considero no eran la mejor influencia para ella. Ambas sufrían de problemas de desintegración familiar. Sus madres no las atendían ni estaban al pendiente de ellas, cosa que creo no ocurre con mi hija, pero por alguna causa y quizás porque es muy tímida, se sintió aceptada y protegida con esas niñas que son rebeldes y la animaban para que no entrara a clases, no prestar atención, etcétera. Otra razón por la cual decidimos cambiarla de escuela. Ay, me acabo de acordar, hoy precisamente en terapia vino a sesión una personita que cuando estaba precisamente en la primaria, sus papás se divorciaron y había un niño que en la reunión, que se dio cuenta que en la reunión, en la reunión la mamá de esta chica dijo que ella se acaba de separar. Entonces el chavalito desgraciado, en el receso, en el recreo, porque era la primaria, todos los días le decía a esta personita que ella era la hija sin papá. Ah, tú no tienes papá, le decía. Ah, tú no tienes papá. Ah, tú no tienes papá. Ah, tú no tienes papá. Entonces esta niña empezó a sentir dolores en el estómago y le dijo a su mamá que ya no quería ir a la escuela. Nunca le confesó por qué, pero la cambiaron de escuela, pero nunca confesó por qué. Es ahí donde queda la importancia de empoderar a nuestros niños para que por lo menos nos digan lo que les está ocurriendo. Bueno, hice un paréntesis en la lectura. Ahorita vamos a hablar sobre esto, eh. Dice, el verdadero problema vino después, cuando empecé a notar cambios de humor aún más marcados en mi hija. En ocasiones hasta la vi llorar. Me costó mucho trabajo acercarme a ella y lograr que se abriera. Al principio solo me decía que extrañaba a su anterior escuela y a sus amigas, pero me preocupé realmente cuando comenzó a negarse a asistir a clases y por fin y por fin un día me confesó que un grupo de compañeras y compañeros la molestan, ya sea dentro del salón o en el patio, llegando incluso a arrinconarla y jalarle los cabellos entre varias. Según mi hija, según mi hija y algunos testigos que contacté, los niños insultaban diciéndole que huele mal, que es fea, que no se sabe vestir, etcétera. Quisiera comentarle de propia voz lo que mi hija dice. Dice, mami, entre varios niños y niñas me han gritado un montón de cosas y de tantas veces que me lo dicen me convencí de que tienen razón. Estoy rara y soy horrible porque si no fuera así no me hubieran casi corrido de la otra escuela. Y además porque no es solo una niña o dos quienes me dicen eso, es prácticamente todo el grupo. En el receso a veces me tiran el lonche y me dicen no lo necesitas, estás bien gorda. El otro día en el cambio de clase, antes de que llegara la maestra, varios niños me levantaron en mi silla y la agitaron hasta que me caí y todos se rieron. Otro día mientras estábamos en clase de educación física, pedí permiso para ir al baño y llegaron cuatro niñas de mi salón y empezaron a lanzarme papel mojado. Me escondí en el baño, pero ellas me siguieron lanzando por encima de la puerta. Y luego dice, doctor, obviamente me partió el corazón que mi hija me contara todo aquello. Luego sentí mucha rabia e impotencia. Cuando le pregunté a mi niña el por qué no me había contado antes, me respondió que constantemente la amenazaban, diciéndole que si se atrevía a ir de chismosa, todo eso se lo iban a hacer al doble. Lo primero que hice fue ir a hablar con el departamento de prefectura y orientación de la escuela. Dijeron que no estaban enteradas del problema y se comprometieron a estar más al pendiente. Mi niña me dice que después la orientadora fue a platicar con el grupo. Incluso convocaron a una junta de padres de familia. Sin embargo, mi hija y yo seguimos sintiendo mucho miedo. Ella me dice que ya no la han molestado desde hace un par de semanas, pero definitivamente creo que mi niña necesita algo más que mis consejos y apoyo para superar todo el miedo y la introversión que se agudizó desde que empezó a padecer este grave problema. Ojalá que usted pueda orientarnos un poco a ambas sobre lo que podemos hacer. Las dos estamos escuchando el programa. Atentamente Renata y la señora Regina. Muchas gracias mi querida señora Regina por enviarme esta carta. decirte que aprecio mucho que estés aquí, que estés pendiente. Decirte que el acoso escolar, el acoso escolar es uno de los principales problemas que hoy están aquejando los niños y que necesitamos erradicarlo. Que necesitamos empoderar, empoderar, fortalecer la autoestima de tu niña. abrázala mucho, dile cuánto la amas, apláudele cada cosa que haga bien. Estos tres elementos que te acabo de decir son técnicas de una metodología que se llama reforzamiento positivo. Cuando tu niña empiece a sentir esas cualidades que ella tiene como realmente grandes y como realmente reales, realmente reales, fíjate que suene un barbarismo, una redundancia, cuando ella lo sienta real, la niña va a empezar a sentirse bella, sentirse eficiente, a aumentar su autoconcepto, su autoimagen, su autoestima. Y esa es la base de la integración de la personalidad. Tienes que buscar oportunidades para que ella se muestre y se manifieste. Si tu niña ordinariamente está sola, necesita estar un poco más acompañada de alguna manera. Si no puede ser contigo, tienes que llevarla a alguna parte para que tu niña empiece a convivir más y con otras personas. Esta es una de las formas en las que se puede hacer que la autoestima aumente. Hay padres de familia que trabajan mucho, que no están en la casa nunca, a ninguna hora y que no conviven con ellos tampoco en la noche. Bueno, estos padres de familia necesitan hacer que sus hijos en las tardes tengan oportunidades de convivencia donde desarrollen su potencialidad. ¿Por qué? Porque de no hacerlo van a ser esclavos de los videojuegos, van a ser esclavos del internet, van a ser esclavos de la televisión y van a ser esclavos posiblemente de otras adicciones, como la pornografía, el alcoholismo o incluso el sexting o el moving. Fíjate bien. Perdón, moving no. Perdón. Tontié terriblemente. Borren eso del por favor del programa. Grooming se llama. Grooming es esta acción en donde un adulto se hace pasar por un adolescente y empieza a cortejar a una niña. Vieras cuántos casos me llegaron el año pasado de grooming donde hacían que las niñas de entre 12 y 16 años les mandaran imágenes con contenido sexual a perfiles que aparentemente eran de su misma edad y que eran unos desgraciados que estaban este haciéndose pasar por por jovencitos. Bueno, todo esto ocurre, todo esto ocurre cuando nosotros no provocamos el desarrollo de las potencialidades de los niños. La mayoría de los papás, bueno, no debería ser, pero la mayoría, todos los papás deberíamos saber cuáles son las habilidades y las virtudes de nuestros hijos. Es decir, tu papá deberías de saber para qué es bueno o para qué es buena tu hija. ¿Cómo saberlo? Pues porque se está enfrentando a esos desafíos. Se enfrenta al desafío del fútbol, le dieron unas patadas, ya no quiso ir bueno, la meto al básquet, la meto a... Estas actividades potencian, desarrollan las habilidades de los, de las niñas y de los niños. Pero ¿quién enfrenta a sus hijos a esto? Los padres. Hay veces que los niños tienen su propia motivación y esa motivación nos hace a los padres, o sea, nos obligan a hacerlo. Pero los niños que son introvertidos, los tímidos, los que no conviven, los que se van hacia adentro, no tienen la fuerza para eso. Y ¿sabes qué? Van a las escuelas y los hijos sufren. Los hijos sufren porque se encuentran con otros niños también, pero que tienen baja autoestima, pero al revés, porque son maltratados, porque son violentados, porque son inguneados, porque tienen hijos, perdón, porque tienen hermanos mayores, porque su papá violenta a los hermanos mayores y los hermanos mayores los violentan a ellos. Y ¿sabes qué hacen esos niños que tienen también baja autoestima? Vienen con esta niña de baja autoestima, pero que su baja autoestima se relaciona con la timidez del abandono y le generan bullying, le hacen bullying, la acosan. ¿Te fijas? En el fenómeno de bullying participan varias, varias entidades, pero los principales, el abusador y el abusado, los dos tienen baja autoestima. Bueno, ahorita voy a un corte comercial y cuando regrese seguimos hablando de eso, ¿vale? Vamos, regresamos, terapia de urgencia para ti. Estamos hablando, estamos hablando del fenómeno de bullying, estás en terapia de urgencia, toda la terapia familiar y toda la terapia de pareja para ti, aquí y ahora, gratuito, estamos en al aire, muchas gracias, quiero mandar un saludo, por su, mira, están mandándole saludos a mi querida Rosa María Hernández del CAPSI, que estuvo con nosotros ayer, nos la pasamos muy padre, va a estar, que si va a estar invitada otra vez, sí, la vamos a invitar próximamente, vamos a tener el foro donde vamos a compartir con mi querido Carlos González, el doctor Carlos González, sobre unos dilemas que estaban, bueno, no dilemas, sobre algunos mensajes que llegaron y que no los pudimos ayer pasar, porque llegaron un chorro de mensajes, no pudimos darle causa a todos, pero él se los llevó y se llevó también todas las tareas que que ustedes llamaron, podemos poner, podemos encontrar, podemos checar los mensajes de ayer, ¿verdad? Y igual podemos poner algunos de ellos nada más para que no se les olvide que si vamos a, de mi WhatsApp, los checamos, a ver, ojalá y que podamos poner nada más para que quedó ayer el compromiso que nos vamos a a a ver en los próximos días con mi querido Carlos y él va a venir al programa la semana que entra, no sé si si vamos a confirmar si es el jueves o el martes, no, perdón, miércoles o jueves, el martes va a venir mi querida Telma de de CAPSI, perdón, del DIF, la la directora del DIF municipal va a estar conmigo el martes y vamos a hablar acerca. Buenas tardes, soy el maestro José Olivas. Échale. Mi pregunta es para el secretario de educación, ¿cuál es la razón por la que no han pagado los maestros su plaza de tiempo completo mixto al cumplir sus veinte años de antigüedad, puesto que no es promoción ni prestación? Esa esa es una de las preguntas de ayer. De ser reconocidos los años de plaza beca, ¿cuál será la situación de los docentes con tiempo completo mixto que no ha impactado en su sueldo? Y como eso es un chorro de mensajes hubo ayer y pero y todos eran más o menos como eso, entonces el secretario se comprometió a hacer un foro donde podamos participar abiertamente sobre eso, necesitamos tiempo y necesitamos que venga solito para que podamos hablar solo solo sobre eso, porque ayer traíamos otra temática y no nos podíamos quedar solo con esa, pero yo hice el compromiso, él hizo el compromiso y mi querido Carlos en este momento pues me está escuchando. Mensaje para el doctor García. Y ya ya estamos con con que vamos a a entrarle. Hola doctor, buenas noches, yo siempre lo escucho, saludos de Guadalajara, soy su radio escucha, saludos amiguita Vera, la reina de Roma. Ay, ay, la ay, la Vera, la la estrellita, gracias estrellita, saludos por estar aquí. Dice, sé que no es el tema de hoy, pero estoy desesperada, tengo problemas muy fuertes con mi hija, tiene 18 años, es una niña de medicamento neurológico, pero está muy desesperada porque está muy rebelde y trae muchas confusiones. Agrado que me dice que le gustan las niñas y está sumamente rebelde en muchos aspectos, pero creo que se ha convertido en una persona que está confundida en realidad y hasta donde creo, ella es muy fantasiosa, quizá mentiras y demasiado conflicto, necesito ayuda a cómo sacar a mi hija de este trance. La niña que aparentemente es su amiga, la cual hubo confusión, le sigue hablando y cada vez que le habla es algo muy doloroso porque mi hija llora mucho. Cuando está, ella le habla, le cuenta cosas demasiado fuertes, como que hace poco le dijo que, que la habían violado, pero que no quería denunciar porque tenía miedo, yo no sé qué hacer, me urge ayuda por favor, tráeme a tu hija, tráeme a tu hija, porque hoy lo que tu hija necesita, aparte de tu solidaridad, aparte de tu amor, aparte de tu comprensión, necesita, fíjate bien, una o dos sesiones para ubicarse jerárquicamente, jerárquicamente y trabajar en sus emociones, porque es posible que, que algo esté pasando en ella y que, y que ella, este, esté sufriendo, no por el tema de, de, del tema de la sexualidad, sino sus emociones, deja tú la sexualidad a un lado, ella es una persona y, y ella necesita poner en orden sus emociones, poner en paz sus pensamientos. Yo te recomiendo que la traigas a consulta y que podamos platicar con ella, hoy, abrázala, apapáchala, dile que la amas, trátala de comprender, y si le está haciendo mal esa relación, ayúdala, con un buen consejo, para que esta etapa de su vida que está pasando, ocurra lo más rápido posible, pero si ella está, si está tomando medicamento psiquiátrico, significa probablemente, pues que, que no le esté cayendo y que, y que necesites regresar con tu médico para que le cambien sus dosis. Si ella es depresiva o, o no sé, porque no me lo compartes, es posible que necesite regresar con el médico porque a lo mejor algo no está bien y, y está en riesgo, hazlo ya, por favor. Yo me propongo para ayudarla, mándamela, quiero platicar con ella y con mucho gusto vas a ver que la vamos a seguir adelante, ¿sale? Dice, el bullying siempre ha existido doctor, pero antes se llamaban trancasos, ¿sí? O, o trajado el último, cuando el maestro te pegaba nada más de puros puntos, ¿sí? Antes, antes no le decían bullying, pero pasaba también y uno lo resolvía trancasos. Dice, que no la perdone, eso de que está descuidada es un pretexto y que ella tiene miedo que la deje, claro que es por comodidad. Te están, te están, el del caso del, del, del caballero que nos habló hoy, nos están diciendo que la dejes, hermano. Sigo, sigo leyendo, dice, hola doctor, para contarle, las mujeres cuando se vuelven cuscas nunca cambian, un clavo saca otro clavo, dígale que me invite a un café, soy Luzmi, mira, a, 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 a mi, a mi amigo, al que habló ahorita, mira a mi amigo, ya están aquí, ya están mandándote teléfonos para que, a ver, aquí, y y esta información de que es, es la información de la UNADM. Ay, mi amiga, gracias, a ver, todas las personas que quieran estudiar una licenciatura en línea, repito, todas las personas que quieran estudiar una licenciatura en línea, totalmente gratuita, ya, mi querida Rocío, nos mandó la información, ya la tenemos aquí, por favor, díganme, yo quiero estudiar la licenciatura en vivo, en vivo, en línea, y les vamos a reenviar la información para que la, por WhatsApp, por el WhatsApp de consulta, ¿cuál es el teléfono de WhatsApp, mi querida Vera, por favor? Para que. WhatsApp de consultas, seis catorce, tres seis siete, cero uno ochenta y tres. Miren, el próximo martes vamos a hablar de las estancias infantiles, Rocío, para que le digas a Manuel y a toda esta gente que me, que me recomiendas, que estén atentos, ¿sale? Porque quiero, este, que estén atentos, porque vamos a hablar de las guarderías, el próximo martes, con, con la responsable del DIF, con mi querida Telma Rivero, ¿sale? Órale, pues, voy a un corte comercial y regreso, estás en terapia de urgencia, ¿en dónde? En la estación correcta. Estamos de regreso, estamos en regreso en terapia de urgencia, y, pues, estamos hablando de esto del, del acoso, del abuso, y del caso este que nos llegó temprano. Sigo leyendo. Mensaje para el doctor García. Doctor, buena noche, yo le recomiendo a esta mami que lleve a su pequeña a la mediateca, a clases de teatro. Mi hijo Alex, de trece años, va ahí, y él se la pasa muy bien, y tiene muchos amigos, además, el teatro les ayuda mucho para poder expresarse mejor. Mil gracias. Dice, hola, buenas noches. ¿Dónde es eso? La mediateca. ¿A qué hora lo llevas? A ver, platícanos. ¿A qué horas es lo de la mediateca, amiga? Por favor, compártenos, amigo. Hola. ¿A qué hora es lo de la mediateca, por favor? Ah, pero no alcancé a leer ese, ese otro. Dice, hola, doctor. Hola, doctor, qué gusto escucharlo. Hace unos días no escuché el programa Saludos. Ay, qué mal, doctor. Cuando yo era niña, también me pasó. Cuando murió mi papá, mis compañeros no me integraban, y algunos me pegaban, y me decían apodos, y hasta la fecha, soy tímida. No me relaciono con facilidad, me encantaría trabajar en esto. Bueno, antes no se le llamaba bullying. Mira, es lo mismo que me dice acá Vicente. Te mando un fuerte saludo, mi querido Vicente. Dice, antes no se le llamaba bullying. Yo quiero estudiar la licenciatura en línea. Ahí está, amiga. Te vamos a mandar la licenciatura en línea que nos mandó Rocío para que te pongas a estudiar ya. Órale. sobres. Gracias, un gusto. Gracias, mi querida Rocío. Te mandamos un fuerte abrazo también para ti. Dice, buenas tardes, doctor. Yo quiero información de la Universidad de Línea. Si me puede mandar, se le agradecería mucho. Excelente su programa. Gracias. Te lo mandamos aquí con con gusto. Hola, es martes y jueves de cuatro a seis. Soy Gaby Torres. Gaby, alias la gaviota. Ya está, Gaby. Vas a ver que te vamos a mandar un montón de niños ahí a la mediateca, que es martes y jueves de cuatro a seis. Órale, a teatro. ¿De qué edades son, Gaby? Díganos, por favor, ¿de qué edades para para llevar a los chicos a la mediateca? Media. ¿Cuál es la mediateca? La que está en la independencia y canal. Sí, es la independencia y canal. Sí, es la mediateca. Dice, buenas tardes, doctor. Muy buen programa. Yo tengo poco tiempo escuchándolo y gracias a muchos de sus consejos, mi matrimonio sigue viento en popa. Le mando un fuerte abrazo, mi firma, muchas gracias, saludos. Dale un beso a tu viejo y jálale el cabello y dile, eres hermoso tonto, yo no sé por qué te quiero tanto. Hazle así, ¿ok? Muy bien, gracias. Ah, es que tú eres el hombre a tu mujer. No le agarres el cabello, agárale sus cachetes, dile, oye, ¿quién es la más hermosa del universo? Hazlo, Oscar, verás que vas a tener buenas cosas, ¿ok? Oscar, eres una persona sensible, sencilla. A veces eres así medio impulsivo un poquito, eres ordenado, fíjate, eres un tipo ordenado, estable, un tipo que actúa y actúa con moderación, no eres muy impulsivo, pero tampoco te gusta perder mucho el tiempo, abrevia las cosas, tratas de hacerlo con el menor esfuerzo posible. Bueno, ponle un poquito más de procedimientos a las cosas para que se hagan más complejas y verás que vas a tener resultados distintos a los que tienes hoy. Dice, hola, me gustaría información sobre la universidad. Niña, aquí te la vamos a pasar, la tremenda Rocío ya nos pasó la información. Dice, doctor, buena noche, yo le recomiendo a esta, ah, de seis hasta quince o dieciséis en la mediateca de cuatro a seis, ¿y cuánto cobran? Que si cobran en el en eso de la mediateca. Dice, hola, buenas noches, me manda información sobre la licenciatura, gracias, los escucho a diario, este es el mejor programa de romance. Yo, yo creo que es el mejor programa de romance y de todo el universo, ¿eh? Oye, qué sangroso. Mensaje para el doctor García. Sí. Oye, ¿qué dice? Es gratis. ¿Qué es gratis? Ah, lo de la mediateca de cuatro a seis, de cuatro a seis en la mediateca y es gratis, martes y jueves. Oye, qué chido, teatro. Qué buena onda. Ok, dice, buenas noches, también los maestros hacen bullying. ¿Qué se puede esperar de los niños y jóvenes? Ay, Olimpia, ahí vienes tú a decir que los que los maestros. Claro que no, Olimpia, los maestros son muy buenos maestros. No hay maestro en Chihuahua que haga bullying. Por supuesto que no, porque el maestro no le puede hacer bullying a los niños. A veces los maestros se desesperan y le jalan el cabello o muerden, pero nunca habrá bullying. No te creas, te estoy haciendo renegar, ya sé, ya. A ver, tú, Vicente, a ver, dime, justifica lo que estás diciendo, Vicente, todos los maestros son, son unos ángeles caídos del cielo, Vicente, pero dilo en voz, no me estés mandando mensajes, di lo que quieras decir, Vicente, a ver, ¿eh? Pero no vais a decir groserías porque no lo puedo pasar al aire, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice? Claro que no son ángeles, son los principales en hacer el otro hombre. Ay, ay, mira lo que está diciendo, te lo voy a pasar, era para que lo pongas, mira lo que está diciendo este hombre, los maestros llevan en su corazón la vocación por el servicio y la entrega desconsiderada a esos pequeñitos. Ahí te lo mandé, verá, dice, hola, buenas noches, creo que, creo, es importante que lleven a esa niña a consulta, ya que yo pasé por lo mismo y siempre me lo callé y hoy en día me llegan los recuerdos y caí en depresión. Claro, claro, siempre, siempre existe este riesgo, pero hay que atenderla inmediatamente, la podemos ayudar en terapia de urgencia, por favor, tráemela, clínica Chihuahua, consultorio cuatro. Claro que no son ángeles, son los principales en hacer el bullying. Mira este, y claro que no, Vicente, yo conozco a todos los maestros y son unos bellos, hermosos, las maestras, por supuesto. Ya tengo que tranquilizarme, porque me exalto a veces con defender a a los maestros. Bueno, dice, hola, buenas noches, me perdí el programa, recién te perdiste el programa, hombre, ¿para qué te perdiste el programa? Ya ni la haces. Ok, bueno, recuerden ustedes que los miércoles tenemos el grupo de mujeres, miércoles, grupo de mujeres a las seis de la tarde, que es el grupo de sanando las heridas de la infidelidad. Y los sábados tenemos el grupo de eliminando las ansiedades, las angustias y las inseguridades. Es un grupo de ansiedades, miedos, inseguridades. Sábados, doce del día, miércoles, seis de la tarde, sanando las heridas de la infidelidad. Y los niños, lecto, escritura, matemáticas, situaciones de aprendizaje, todos los días, de cuatro a seis, hay grupitos de niños, ahí en terapia de urgencia. Así que los espero con mucho gusto. No dejen de ayudar a sus hijos a ser mejores personas, ¿va? Órale, pues, pues, muchas gracias que creen que colorín colorado este programa se ha terminado. Para mí es un gusto estar aquí. Eh, para mí es un placer. Terapia de urgencia es un esfuerzo de Megaradio Networks a través de Romance 957, la estación positiva. Gracias, Chihuahua.